Por el tubo de duro de domar va a venir, ¿sabes quién? El sapo piti, el salta, salta, el petón, salta, 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 el petón, el sapo piti, 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 el sapo piti. La maestra en Mendocina no me llamó. No te contrataron para la reunión social. Yo tengo experiencia en todo tipo de fiestas. Tengo más fiestas encima que Guillermo Coppola. Más fiestas que Coppola, no. Mirá cómo te animo la fiesta infantil. A ver. Le digo Pepe, ven y el salta, salta, el petón, salta, 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 salta. ¿Cómo lo venimos, Fardini? Y ahora también, también le animo a fiestas cortas. También le animo a fiestas cortas. ¡Venga! ¡No! 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 ¡No quería venir a bailar conmigo acá! Acá a la puerta hay una guardería. ¿Qué sé? Se habrá currado con esto vos. Se arma una partusa, una partusa buenísima. Bueno, pero te justifico toda la noche. ¡Venga! 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 ¡Venga!